Las mujeres en materia de violencia de género, esto lo dice la diputada federal panista Mayra Enríquez Vanderkam, hoy inauguró su oficina de enlace como diputada federal, ahí tuvo oportunidad de platicar con la prensa. Reconoció Mayra Enríquez que durante muchos años el gobierno de Guanajuato, años en los que ha gobernado su partido, no ha realizado las acciones que le correspondería hacer en este tema en materia de equidad. Las declaraciones se dan después de que tres académicas que participaron en la mesa de trabajo donde se realizó esta solicitud de alerta de violencia de género para la entidad hayan afirmado, hayan destapado el hecho de que fueron más bien acuerdos políticos y no que el gobierno estatal haya cumplido con los compromisos a los que se comprometió, lo que evitó que se declarara la alerta de violencia de género. Eso se le preguntó a la diputada panista, quien además es una reconocida activista también en materia de equidad de género. Mayra Enríquez sostuvo que la alerta de violencia durante muchos años se ha politizado. Algunos gobernantes perciben el mecanismo como algo negativo, cuando en realidad consiste en emprender acciones que deberían ser cotidianas, no habría necesidad de una alerta cotidianas para cualquier gobierno. También reconoció que durante muchos años las autoridades de Guanajuato no han hecho la tarea para atender este tema. Escuchemos parte de lo que dijo la diputada Mayra Enríquez. Bueno, a mí me ha parecido siempre que el tema de la alerta de género se ha venido politizando desde hace muchos años. Por un lado, quienes lo solicitan en algunos casos tiene que ver también con quién está el frente de un gobierno. Y por otro lado, quienes son requeridos para implementar prácticas para prevenir la violencia de género se niegan porque lo consideran una sanción negativa a su actuar. Me parece que el tema de fondo se llama voluntad política. Este tema no requiere que nadie venga y te diga que tienes que actuar. Si en tu Estado hay feminicidios, si en tu Estado sigue creciendo la violencia contra la mujer o no se ha podido contener, me parece obligado trabajar en el tema. Y creo que Guanajuato tiene que reconocer que en materia de violencia de género hay una deuda pendiente que durante mucho tiempo no se hizo la tarea.